Buenas noches. Hoy estoy entre semana aquí en la casa. Es muy raro, pero estoy entre semana. La madrina dice esta noche que tiene hambre delicada. Vamos a hacer una paella sin arroz, francesa. Bueno, la paella está hecha. La paella en este caso es esta. Es una paella francesa donde... ¿No paellera? No, paellera eres tú que haces el arroz. Esto es una paella, un recipiente. No es valenciana, es francesa. No sé si se lee aquí, de Buller. No sé si se lee de Buller. No, no se lee. Es hierro mineral. Esto es hierro mineral. Veis que tiene aquí unas manchas, está sucia, pero esto es debido a que llevo cinco meses sin lavarla. No, esto hay que curarlo porque esto es hierro mineral, hierro normal y corriente. Veis, trae una capa de cera de abeja cuando se compra para que no se decide. Pero aquí por dentro, cuando viene, tienes que lavarla muy bien con agua y jabón para quitarle la capa de cera. Luego echar las mandas de patata, echar las mandas de patata y cozarla 15 o 20 minutos. Y luego las volverla a lavar ya con agua y ya echar jabón muy poco. Y estas manchas es porque hay hierro mineral. Solo las sarténes de nuestra abuela. Va creando ellas solas una capa antiadherente. Porque estás trabajando sobre hierro puro y duro. Digo, ¿para qué sirve una paella? Además de para hacer arroz. Para otras cosas diversas. Podemos hacerle lo que dice la madrina, hambre delicada. En este caso le vamos a asar un par de cucharadas de aceite de oliva para no trabajar en frío sobre ella. Nos serviría como plancha. Hoy la vamos a utilizar como plancha. ¿De qué se trata la hambre delicada que dice la madrina? Me has puesto aquí un montón de cosas y no sé para qué sirve la mitad. Este cuchillo no es para cortar pan, tiene que hacerse cierra. Este sí. Vamos a hacer un sándwich. Aquí tenemos, que ya lo hemos cortado, un trozo de pan de sándwich. sería de cortarlo por aquí, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ya esto va en función de lo que os guste, una loncha de queso y una loncha de jamón jodido. Una loncha de queso para sándwich, supone que es para su futuro, y una loncha de jamón jod extra. Cuidado, si tuviera cuidado estaba más gordo, cariño, tú me quieras, porque tampoco me has puesto el huevo tan pequeño este, este es un huevo mediano, un huevo. En fin, ya que hemos visto más o menos todo lo que vamos a hacer, vamos a pegarle fuego a esto y que se caliente nuestra paella. Al lío, voy a repartir el aceite y que la quemo, y entonces luego ya nos sirve para el arroz. Vamos, esperad que no se quede caliente, corta cariño. Vamos a poner el trozo de pan que hemos cortado por ahí, en el centro de nuestra paella, que en este caso va a servir de plancha. Vamos a poner el queso, esto solo de tres minutos, por ahí habrá que tenerlo. El queso lo rompo y se queda pegado a ti. Mira, el queso se queda pegado al plato. Hombre, por dios, el queso lo acaba de sacar frío. Ahora se me queda esto, seguro. Lo he puesto al plato, el plato caliente, y se ha quedado pegado. Vamos a poner el jamón york. Un poquitín de sal, haría falta sal del huevo. Un poquitín. Le comas para ti. ¿Comas para mí qué? ¿Quieres que me muera o qué? No. No sé si le pegará esto, esto es hierro puro. Sí, no lo sé. Échale ya las cosas. ¿O me puedo entretener? Sí, puedo entretener. ¿El jamón york se habrá pegado? No, más o menos no está pegado. No se pega. El jamón york gracias a Dios no pega. Pero creo que no está bien colocado, ¿eh? Ahora. Y esto iba por aquí, más o menos, por donde lo he cortado. No estoy muy seguro por donde lo he cortado, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Entonces habrá que tenerlo tres minutos. Un minuto. ¿Un minuto? Sí. Tendrá que estar dos o tres minutos para dar la vuelta, ¿no? Por supuesto. ¿O no? Sí. Es que sí. ¿Corta? Corto. Vale. Vamos que se nos pega, ¿eh? ¿Nos ha pegado? No. Mira cómo está la jarten. Sí, sí. ¿Y es de hierro mineral? Sí. ¿Te das cuenta tú para lo que sirve una paella? Sí, me doy cuenta, sí. Lo que te creas que eso lo pasa de arroz. Sí. Vamos a darle la vuelta que me trepo. Y tú que soy camionero, ¿eh? Si fueras cocinero propia y una. ¿Te pega? No. No. Pues tampoco quiero treparlo. Ahí. No quiero romperlo. No quiero romperlo. El hierro, mira, existe casi desde que el hombre de Cromañón, ese es como se llamaba el hombre que se... que se... que se... independijo del otro. Yo que se, el hombre de Cromañón no me ha de dentar, yo que se, lo que tú te refieres. Que me refiero que hay una mancha y la quiero quitar y no la puedo quitar. ¿Ahora? 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 ¿Ahora o no? No lo rayas. Hay hierro, mineral, no se raya. Sí. Sí. Pero hay que esperar a que se no haga eso, ¿eh? El hombre de Cromañón. No se... Sí, desde luego está listo. Bueno, señores, esto es la hambre delicada de la madrina. Vamos a ver cómo ha quedado. Ahora tendremos que hacer más, porque con esto no tenemos para empezar. El pan se corta siempre con un cuchillo de sierra, pero comprame un cuchillo en condiciones. ¿Qué tienes? Que es el cuchillo de sierra. ¿Qué? Que es el cuchillo de sierra. ¿Qué? Ahora tendremos un cuchillo. Codes ahí bien. ¿Qué? Vamos a dejar quedar el cuerpo. Bien. ¿Eh? Bien. Slit by.